Acaba de empatar San Lorenzo ante el elenco de los dinosaurios Perdón Pablo Mármol, perdón Pedro Picapiedras Pensaron que ganaban, pensaron que este partido era fácil Y terminaron pidiendo la hora 10 contra 10, Racing se cagó, pateaban la pelota para arriba Por esas cosas del destino, porque la Roca Sánchez tiene la cabeza desacomodada Porque San Lorenzo es un club vaciado Por eso no ganamos el partido Porque con mucho más plantel y con el humo Esto que no se enojen los hinchas de Racing, estos contra 10 piden Con este gago que se supone que es el fútbol total Ofensivo, agresivo, interesante, fútbol asociado ¿Qué me vienen a contar? San Lorenzo empate al partido Estando ya 10 contra 10 Te entiendo, con uno menos te metes atrás, lo hacemos todo 10 contra 10, empatado el partido Racing Seguía tirando la pelota para arriba Y no lo empatamos porque Leguizamola termina mal Porque Braida una termina mal Porque Maroni patea los tiros libres mal Porque cuando no está Martegani nadie maneja bien la pelota parada Y porque la Roca Sánchez no entiendo por qué carajo juega Lo que falta, que traigan de vuelta Ortigosa Y no sé si voy a ver el señor Deportes en el recuerdo O San Lorenzo Y Campi, el penal que hiciste Campi Campi hizo un penal solo en la hora contra ayer Y se hizo otro hoy Campi, dos opciones para Campi Le cortas los dos brazos y juegas así Así no hace más penales pelotudos O no juegas más en San Lorenzo Campi, jugás como un Scioli completo Tipo un Scioli versión final Sin los dos brazos O no juegas más en San Lorenzo, viejo Todavía no sé por qué viniste Está bien, después veo a Roca Sánchez Entiendo un poco Y después veo a Campi y entiendo a Roca Sánchez Y sigo así Y en el medio me pregunto ¿Por qué carajo San Lorenzo Le paga hace 14 meses El sueldo a Calcaterra? Me gustaría Si Arresegor, Constantino, Mastro Simone Caruso Si alguien me puede explicar Por qué San Lorenzo le paga hace 14 meses a Calcaterra Que en un plantel tan corto no puede jugar Porque los malos que debe ser de Calcaterra Para hacer su plantel De la Roca Sánchez y Campi Tiene que ser muy malo Y yo me imagino que si San Lorenzo No tiene en el plantel Un 5 jueril Mejor que la Roca Sánchez Hay que cerrar las inferiores ayer Yo creo que hay pides mejores, eh Pero el mensaje que me estás dando es Son tan malos los chicos Que juega la Roca Sánchez Y terminamos con la Roca Sánchez de 2 en una línea de 4 Mamita Decí que Racing por suerte juega Con Disanto 1 y Disanto 2 Dos asintomáticos del gol Romero y Paolo Guerrero Que ya tiene 40 años Que en un momento la Roca Sánchez no se animó a marcarlo No se animó a salir un tipo de 40 años De verdad Dije que estoy viendo En un momento Hay un pelotazo de la Roca Sánchez y Pablo Guerrero La tele se puso en blanco y negro ¿Viste? Pero estos muchachos jugaban hace 20 años A los profesionales No es serio Decir que Racing tiene El Sánchez jugó con un 2 ex jugador Racing con un 9 ex jugador Y Romero que es joven Pero más o menos lo mismo No se podía creer Ay Dios mío Qué manera de sufrir Yo estoy caliente Porque siento que Sánchez solo pudo ganar Que se apretaba al final Que si los cambios eran antes Que si los cambios eran mejores Sánchez podría haber ganado Yo no sé si Insúa Está mandando mensajes encriptados Poniendo Insistiendo con la Roca Poniendo a Campi Y le está diciendo a la dirigencia Mirá con lo que me haces jugar Y te juro que te entiendo Gallego Si haces eso Pero en el medio está San Lorenzo viejo Y hoy casi perdemos el partido Por los cambios O por la disposición O por la insistencia San Lorenzo jugó 20 minutos Con un hombre de más Con línea de 3 3 centrales para marcar a Romero Que la última vez que hizo un gol Fue en el FIFA 3 centrales Para marcar a Paolo Guerrero Que si no se sube al carrito No llega al área ¿Para qué 3 centrales Tanto tiempo con un hombre de más? En el primer tiempo San Lorenzo No tenía presencia en el medio campo Porque la Roca Sánchez No se puede mover Es un juego de metigol La Roca Sánchez es así En su zona de confort Más o menos Viste Te la puedo pasar Ahora cuando la pelota Está un poco lejos De la Roca Sánchez No formó parte del juego Y hoy Jalilería jugó El peor partido del año Para mí Entonces el primer tiempo De San Lorenzo Fue catatónico Fue Los primeros 5 minutos Fueron maravillosos Los primeros 5 minutos Era Eurociclón San Lorenzo De United Lo que quiera Jugamos muy bien Tuvo bola del penal Que ahora vamos a hablar Pero a partir de ahí Racing tuvo la pelota Casi siempre San Lorenzo tiene una llena de bola Al final Y nos estamos acostumbrando A que San Lorenzo Regala los primeros tiempos Evidentemente está muy bien Físicamente el plantel Porque siempre terminamos Siendo mejores En los segundos tiempos Pero nos podemos regalar Siempre los primeros tiempos Porque un día No te va a alcanzar Para empatar No ganar Nos podés vivir Regalando los primeros tiempos Y hoy Elías y la Roca Sánchez No pueden jugar Como doble 5 Es una Ah, Roca Sánchez No tiene que jugar más En San Lorenzo O tiene que jugar de central De 5 no tiene que jugar más Ahora No puede jugar juntos ¿Querés que juegue de Roca Sánchez? Bueno, poné un jugador al lado Que sea un poco más agresivo Porque si no tenés la línea de 3 Y tenés un doble 5 Más el arqueo Tenés 6 jugadores dispuestos 100% a defender Y 2 laterales Que tienen que defender Antes que atacar Entonces te queda Los 3 delanteros aislados O sea, no eso por momentos Queda partido Falta gente en el mediocampo Hoy En la vista aérea En el primer tiempo Se veía 5 jugadores de Racing En el mediocampo ¿Qué hizo Gago? Tan boludo no es Le pobló el mediocampo Y el primer tiempo Se lo gana tácticamente Después Como Gago no es el fútbol total Que te ven de 10 pies Y es un cagón Y se metió atrás con Independiente Se cagó con Independiente Y se metió atrás Y hoy se cagó con San Lorenzo Y se metió atrás Y estando 1 a 1 Pateaba la pelota para arriba Y puso 5 defensores Pero en el primer tiempo Nos copó el mediocampo Y nos ganó La batalla táctica Pero Lo de la roca Sánchez Es muy pobre Y hoy San Lorenzo Defendió mal Hoy no tuvo un gran partido En defensa de Braida De hecho Para mí en el gol Se equivoca No sé qué hace Braida en el gol Que es el que habilita todo A Lujano Para mí le costó Pero no era para que salga Se notó desarticulada En la línea de 3 Porque no jugaron nunca juntos Eso era el primer partido El lógico Eso también tiene que ver Con los dirigentes nefastos Inútiles Que tenemos Que hacen que San Lorenzo Pierda a Gattoni Que se vaya vendido En un millón y medio de dólares Y le dan una plaqueta Son unos payasos Son unos payasos Porque por atrás Lo recontraputieron a Gattoni Le dijeron que se fue Sin autorización Y acá le dan una plaqueta Para sacarse esa foto nefasta ¿Cómo te gusta la camarita Rezegor? La concha de su madre Sean serios viejo Mirá con lo que le hacen jugar Pero a Insuad Le critico dos cosas Una Mantener la línea de 3 Estás con uno más El gallego Y te falta gente en el medio Y dos Estaría bueno saber Qué pasa con Martegani Dejo Qué pasa con Martegani Porque el otro día Lo pusiste con Mérida Y jugó bien El segundo gol Viene por un centro De Martegani Maneja la pelota parada Y es el único La pelota parada De San Lorenzo Cuando no está Martegani La maneja Chano Casi todos los centros Más largos Cortos Como Lorto Entra Martegani Y te mete la pelota En el área Le hiciste un gol a Mérida Con un centro de él Hoy casi hay un gol También Con una jugada Que empieza Un centro de él Y además juega bien Después lo pones de extremo De verdad Pareciera ser Que hay algo personal con él Porque lo pones de extremo Viste Yo digo No es su posición No se va a destacar tanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Desde cuándo Martegani perdió el puesto? ¿Y desde cuándo Está por debajo La consideración que Maroni? Que Yo no lo voy a entrar muy bien No Capaz que bien Pero Aún así En esta pobreza Para mí San Lorenzo Es con Elías Martegani Y Maroni Los tres Barrios arriba Y Vareiro No tenés equipo Para jugar con tres delanteros Porque no tenés suplentes Y lo único que tenés Es el Elisamón Que no está en un gran momento Y que capaz que es más Para la gente En los segundos tiempos No entendí Por qué salió Que hay Ustedes saben Que a Gallego Y subo a los bancos A muerte Me putean a veces Por la insistencia Con el Gallego Porque para mí Es el mejor técnico De Argentina Ahora En esta pobreza En este vaciamiento De plantel Que te han hecho Los dirigentes Que te anunciamos nosotros Que avisamos Yo lo dije acá Dije Gallego Vos estás declarando Que estás armando Un equipo Y yo te dije No Porque te lo van a desarmar No pierdas tiempo Pensando que estás armando Un equipo para pelear Porque te lo van a desarmar Y vas a tener que empezar De cero No hay intérprete Para jugar con tres delanteros Porque no tenés Otro nueve Y el único delantero Que tenés Es Barrios Además de Vareiro Probemos con tres jugadores En el medio ¿Por qué no pueden jugar Juntos Martegán Y Maroni Y Giai Está levantando Está en franca Levantada Hoy era el mejor jugador De San Lorenzo Hasta que salió Está gambeteando Se está animando Y aparte sale Para que quede Le Isamón de cuatro Que al minuto Lo amonetan Y lo tenés que sacar ¿Por qué doy Isamón de cuatro Siendo zurdo? Repito Lo mejor que le pasó A San Lorenzo Hay que renovarle El contrato Para toda la vida Cuando con River Y con las pusteadas A Tinelli Mucha gente Se fue en contra Acá fue cuando Más lo bancamos Cuando otros colegas Después de Tener ese bajoncito Que terminó Con la derrota Con River Hablaban de la continuidad De Insúa Acá lo bancamos Más que nunca Y lo vamos a seguir bancando Ahora cuando hay cosas Que no me gustan Las voy a marcar No se puede jugar Con líneas de tres Cuando Racing No te atacaba Jugando 11 contra 10 Y con Rafa Pérez Amonestado Era sacarlo a él Era sacar Antes a La Roca Era poner antes A Martegani Era dejar a Giay Que igual es verdad Que a Giay le cuesta Con líneas de cuatro Es verdad Es verdad Que a Giay le cuesta Pero quedó Leizamón de cuatro Y Campi No puede entrar más Porque ¿Por qué no Hablé tanto del árbitro? Penal al minuto Para San Lorenzo Era penal al minuto Para San Lorenzo Era penal la última De Racing Era penal la última De Racing Si no soy un termo Las dos fueron Penal fue la misma Jugada Un abrazo De un defensor Un delantero Campi un pelotudo Porque Hiciste un penal Sobrealado con Fortaleza Por eso sufrimos tanto Y ahora casi Nos haces perder El punto con Racing Hermano Sos profesional Entraste 10 minutos Y haces un penal 10 minutos Entraste 10 minutos Entraste Lo único Que tenés que hacer Es nomás de una cagada Después por eso Juega la Roca Sánchez Porque de verdad Antes que Campi Que juegue la Roca De Central ¿Cómo no me voy A calentar? Dios mío ¿Cómo no me voy a comer? Marro ¿Cómo no me voy a comer?